¿Qué es la denuncia de fraude? Lo que pasa es que el tribunal hasta el día de ayer estaba publicando medidas de precaución, medidas de transparentar, es porque el sistema no es correcto. Además, nosotros hicimos todas las presentaciones y para saber qué pasa hoy, vamos a tener que esperar que termine la... Romero, la presentación que hizo usted fue de inconstitucionalidad, pero la inconstitucionalidad sobre todo. Esa es la que va a seguir curso la próxima semana porque lo que nosotros queremos es, como hizo Alemania o Holanda, la eliminación del sistema de voto electoral. La denuncia que hizo usted hace un mes en el hotel, a poco de conocerse, de denuncia de fraude, ¿la puede sostener? Claro, irregularidades, fraude es un delito, los jueces tienen que comprobarlo. Yo no compruebo delitos, yo denuncio irregularidades. Y hemos denunciado muchísimas irregularidades. Gracias.